¿Quieres saber cómo nos conocimos Timbalosky y yo? ¡Descúbrelo en nuestro nuevo libro de Laboratorio de Timbalosky y la Base Supersecreta! Más información en la descripción. ¡El laboratorio de Timbalosky! ¡Veamos, señor Invictor Pozno! ¡Aquí tengo ya la lista del inventario terminada! ¡Puedes recoger y apilar los residuos cerca de la puerta! ¡En unas horas vendrá el transporte del ayuntamiento a retirarlos! ¿Qué? ¡Pero menuda lista! Voy a tener que mover yo cada una de las cosas que ahí vienen apuntadas, ¿verdad? ¡Pues claro! ¿Qué pretendes, que lo haga yo? ¡Para eso te pago! ¡Pero si ni siquiera me pagas! Pero vamos, que ahí hay un montón de cosas. No entiendo por qué almacenas absolutamente todo en vez de tirarlo cuando ves que no es útil. ¡Y Mr. Pozno! ¡Esto es muy serio! ¡Las cosas no se pueden tirar por ahí a la basura porque sí! ¡Y mucho menos si son elementos tan peligrosos como los que tenemos en el laboratorio! ¡Todo esto es necesario! Pequeño pata, Juan. No entiendo por qué trato de discutir nada. Pero bueno, venga, va, vamos al lío. Empecemos por los menos pesados. Por estas tres cajas de frascos. Cada una de las cajas tiene una numeración que determina su grado de peligrosidad. Están en la sala de pruebas. Muy bien, pues ahora vuelvo con ellas, profesor. ¿Pasa por comida? ¡Eh! ¡Quieta ahí, pequeñín! Nada de lo que sea que el Vitor Pozno se puede comer. Te lo aseguro. Toma, un aperitivito. Hora de la siesta. Que llevo despierto cinco minutos y estoy reventado. ¿Qué está haciendo ahí dentro el Vitor Pozno? ¡Las cajas estaban a simple vista! ¡Timbaloski, amigo! Cada día me manda más trabajo y yo no veo que me enseñe nada. Empiezo a pensar que me está tomando el pelo. ¡Y Vitor Pozno! ¡Dese prisa, por favor! ¡Enseguida, profesor! A ver, ¿qué has liado esta vez? Pues estaba haciendo gárgaras con claras de huevo de codorniz para aclarar la voz y ensayar para el concierto de esta noche. ¡Pero mira! ¿Ves? ¡No puedo cantar así! ¡Hara el ridículo delante del público! ¡Para, para! ¡Vaya! Pues sí que tienes un buen problema. No sé cómo ayudarte. Bueno, a ver, déjeme pensar. ¡Aparten, que voy cargado! ¡Oh, vaya! Hola, eres el del ayuntamiento. Aquí tienes todo el material de los experimentos que queremos que recojas. ¿Te ayudamos? Bueno, mejor dicho, te ayudo. Sabía yo que alguna cosilla debías de tener por aquí, Timbaloski. Me la beberé y mi voz volverá cristalina. ¡No! ¡Espera, espera! ¡Eso que te bebes, no! Bueno, ¿cómo dejas que se tome eso? Tanto que me das a mí la lata con los materiales peligrosos y no le dices nada. ¿No te das cuenta, Ivítor Foldo? ¡Es un sujeto de pruebas magnífico! ¡Deberrías estar agradecido! Si no se lo hubiese tomado él, te habría tocado a ti. ¡Ah! 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 Oh, vaya, muy bien, Ivítor Foldo. ¿Has ideado tú solo ese artilugio? ¡Ja! ¡Sí, profesor! Lo hice en clase durante el recreo. La idea era ingeniar una hélice para volar, algo similar a un helicóptero. Al final la idea se quedó en esto. Pero bueno, tiene su utilidad después de todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me dejas, me dejas? ¡Por supuesto! Les presento el... A ver que se me ocurre un buen nombre. El Aspector 2000 IQ. ¡Sí, eso, eso! El Aspector 2000 IQ es mi último y más novedoso invento. Eh, esto... ¡Da vueltas increíblemente rápido! A ver... ¡Ah, sí! Puede configurarse en ambas direcciones. Empuje al aire o succiónelo. Todo gracias al Aspector 2000 IQ, que puede comprar en... Eh... ¿Qué? Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! No sé quién querría comprar eso. Pero bueno, lo que faltaba. Que te digas de mi invento y ya es lo último. Para nada, para nada, pequeño ayudante. Tu invento ha sido de gran ayuda. Pero mira detrás de ti. ¡Ah, ja, ja, ja! Esto es imposible. ¿Funciona? Pues claro que funciona. Se ha tomado uno de los flascos y de la caja de los experimentos mórficos y al menos ahora es un animal. Si no me equivoco, hay una forma de revertirlo. Agarra el pollo y sígueme. ¿Pero qué? ¿Que ya tienes solución? Por supuesto. La única forma de revertir la transformación es colocar un microchip en la zona inferior del hipotálamo. Pareces muy tranquilo, profesor. Se te ha ocurrido una solución en segundos. Increíble. Lo sé. Soy el mejor. Sí, sí, sí. Genial, genial. Si no fuera por el minúsculo detallito de que cómo vas a acceder a su cerebro. Te corrijo. Vamos a acceder y lo haremos por los agujeros de su nariz. Estás completamente loco, Tipaloski. Pero ¿cómo quieres entrar en un pollo de 30 centímetros? Gracias al View Plus Reductor Ray Plus Power. Podrá ser disminuir de tamaño a todo aquello que lo dispare. Este nuevo producto estará de oferta las primeras 24 horas a un 50% de precio. Y yo llame ahora el número que sale en pantalla si quiero tenerlo. ¡Ay, brother! Muy bien, Tipaloski. Muy bien. No entiendo nada. Esto no está pasando. Debe ser un sueño. Mejor dicho, una pesadilla. ¡Venga, pequeño ayudante! ¡Debemos darnos prisa! No me acabo de fiar de ese gato suyo. Espero que no le haga nada al pollo mientras estamos en su interior. ¡Esas putas son geniales, eh! ¡Todos mis inventos lo son! Bueno, venga. ¡Debemos ir rápido hacia la parte baja del hipotálamo e instalar el microchip! ¡Qué bien! Parece que tengo pollo al ajillo para cenar. En cuanto se despiste... Va a ser una cena estupenda. Y después, siesta con el estómago lleno. ¡Esa linterna suya ha sido muy útil para movernos por el interior, señor Inventor Pondo! Sus artilugios están siendo de gran ayuda hoy, ¿eh? Por supuesto, profesor. Muchas gracias. Ahora, si me permite, les presento el nuevo Lintintainator 2.0. ¡El afamado! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga, che, che, che! ¡No, no, no te vengas arriba, alumno! ¡Ya está bien! ¡Nadie comprará eso! Ya, ya, lo que tú digas, Timbaloski. Anda, ponle el microchip y salgamos de aquí. ¿Qué por cierto? ¿Cómo saldremos? Como bien ya sabes, si entramos por la puerta de adelante, la salida está en la puerta de atrás. Un trabajo impecable, como siempre. Sí, 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 pero a ver, me estás diciendo que vamos a salir por la puerta de atrás o por el trasero. ¿En serio? Bueno, no sé para qué pregunto nada. Claro que lo dices en serio. Si es una locura, siempre es en serio. Muy bien, y mi torpoldo, es usted muy listo. ¡Saldremos por el trasero! Vamos, yo dirijo. Tenemos que darnos prisa. Sigo sin fiarme mucho de la situación que hay ahí fuera. Espera, profe, que no has activado el microchip. A ver si ahora hemos hecho todo esto para que se nos olvide lo más importante. ¿Qué? ¿Se me ha olvidado qué? A mí no se me ha olvidado nada. Ay, mi torpoldo. Si activo el microchip ahora, el cuerpo comenzará a tener cambios estructurales. Podríamos llegar a morir aplastados. Ah, no, no. Pero, pero, ¿cómo lo activarás desde fuera? Pues a control remoto, venga. Deje de preguntar cosas elementales y pongámonos en marcha. Muy bien. Esto debe ser el estómago. Vamos rápido. Estoy deseando salir de aquí. No aguanto más. ¡Qué agobio! ¡Cuidado! Esa zona es muy peligrosa. Ahí está el estómago. Y como deberías saber, es donde se encuentran los jugos gástricos. Si solo una gota de ese líquido verde te toca, estarás en un gran lío. Ay, mi madre. Pero entonces, ¿cómo pasamos por aquí? Tranquilo. Lo tenía previsto. Acércate. Ven. Ven aquí. ¡Ay! Que se nos apaga la luz. ¡Profesor! ¡No pasa nada! Una vez entremos en el indestino, esto será rápido. Desenterremos que no tengo ganas de salir. ¡Vamos a salir! ¡Timbaruski! ¡Aaaaah! ¡Qué asco! Rápido, Timbaroski, activa el microchip ¡Asca! ¡Menos mal que nos has devuelto a nuestro tamaño normal! Y que por lo menos no estamos en ese charco que olía fatal ¡Ja, ja, ja! ¡Y justo a tiempo, además! ¿Cómo que a tiempo? Has hecho algo para aumentarnos el tamaño, ¿no? Pues no, teníamos un tiempo límite Pero no te dije nada porque si no habrías puesto mil y una excusas Sí, claro, y ahora me dirás que no me has engañado Porque, claro, yo no he preguntado ¡Correcto! ¿Y si hubiésemos tardado un poquito más? Pues pop, igualito que una palomita de maíz ¡Ay, en fin! Prefiero no saber más Bueno, ahí está tu amigo ¿Qué ha pasado? ¿Me he dormido? Timbaroski, no te lo vas a creer He tenido un sueño extrañísimo Soñaba que me perseguía un gato gigante y me quería comer En fin, qué cosas, ¿eh? ¡Oh, sí, sí, sí! Se ríe el estrés Estabas muy nervioso Seguro que la siesta te ha sentado genial, ¿eh? A ver, prueba esa voz ¡Es cierto! ¡Ojo! ¡Mi voz ha vuelto! ¡Me voy al concierto! ¡Hasta otra, Timbaroski! ¡Ánimo! Seguro que serás el gallito de corral esta noche, ¿eh? ¡Eh, Timbaroski, un momento! ¿No le íbamos a decir nada? ¡Ya se dará cuenta! ¿Has visto lo feliz que estaba al recuperar su voz? ¡Ahora a recoger todo lo que queda! Por cierto, creo que has pisado una caca ¡Qué asco! ¡Ahora a recoger todo lo que queda!